Con una mañana muy fría en la Sierra de los Molinos Criptanense se disputaba la tercera carrera de orientación Tierra de Gigantes, organizada por el Club Criptana Vertical y que en esta ocasión se completaba con la disputa de la tercera carrera del circuito provincial de deporte escolar en esta modalidad. De esta manera centenares de personas participaron de esta iniciativa que combinaba el deporte con el tiempo libre y que según nos explicaban los organizadores se había llevado a cabo en la modalidad score, dejando atrás el tiempo y puntuando atendiendo al número de balizas encontradas. En definitiva, la mejor manera de disfrutar en familia y que se saldó con gran éxito de público. Este año lo hemos hecho el modalidad score. ¿Qué quiere decir modalidad score? Que la carrera no va por tiempo, va por las balizas que puedas encontrar. Tenemos un total de 27 balizas repartidas por toda la sierra de los Molinos y cuantas más balizas encuentres más puntos obtendrás. El que más puntos tenga será el que gane. Tenemos casi 100 personas este año, creo que son 50 parejas, aparte de las más de 150 niños que han venido a la tercera carrera del circuito provincial de Ciudad Real de Orientación. Y han venido gente para la carrera de niños de toda la provincia de Ciudad Real y para la nuestra de toda la comarca, de Cuenca, de... creo que de Toledo ha venido alguien. Bueno, vamos dándole un poco de difusión desde Cristiana Vertical a este tipo de carreras y año a año vamos ganando en público y aceptación. Desde Criptana Vertical agradecieron la predisposición de todos los participantes y ya anunciaron el desarrollo de una nueva carrera de orientación que celebrarán el próximo mes de mayo en la vecina localidad de Arenales de San Gregorio.